ok ok vídeo número 479 del curso de proyectos de software estamos resolviendo el problema de renderizado del botón de edición bueno aquí en abc está bueno ese valor esa cadena se está imprimiendo aquí donde dice exacto vale cuántas columnas se deben llenar cuántas de esas columnas se deben llenar entonces a ver son una dos tres cuatro cinco seis siete en total son siete columnas siete columnas vale entonces no recuerdo cuál valor venía ahí no sé si lo agregue esta celda creo que sí yo lo agregue y le dejé ese valor fijo regresemos acá a la página control r deshabilitemos démosle continuar el f8 perfecto cambiamos el estado genera ese error bueno entonces creo que falta decirle aquí exacte a ver 4 vayamos hasta la tabla 1 2 3 4 5 6 7 este este es el valor no modificado con html es decir este es el valor crudo para el valor para la columna activo y este es el valor que según aquí se aplica este condicional si es true imprime si en caso contrario imprime no dentro de una etiqueta de spam con estas clases de bustra este es el color digamos de warning el amarillo de advertencia y este es el verde de satisfactorio listo entonces qué hacemos ahora yo hice este cambio a ver tan por acá fue al final por aquí cerca el valor invertido en ambos intentemos otra vez a ver qué pasa control r cambiamos el valor queda false porque queda false vale aquí debería quedar como tal la cadena según el valor estas cadenas tan voy a copiar ese texto entonces tan si es true tal cosa si es false esta otra puede ser con comillas simples aquí sería no y aquí sería warning veamos a ver qué pasa control r actualmente muestra no active moló perfecto pero ella dejó de funcionar a ella debo de funcionar con sol dice tu labor que 9 16 o sea que exacte en básicamente hay a ver coloquemos un break point le damos siguiente miremos el contenido de data en ese índice 5 vale debemos colocar un condicional esto es relativamente práctico no es es fácil la verdad es fácil es fácil entonces nos regresamos al código fuente aquí preguntemos por el tipo de dato que está ahí o está la que necesitamos consultar tallo y string que haga esto exact y voy a dejarlo así con y le asignó el valor de de lo que hay en ese en ese en ese como tal en esa propiedad de de ese arreglo listo entonces dejamos exact y de esta manera en caso contrario lo dejamos tal cual porque ya es booleano se asume que es booleano si no le hacemos este cambio para que quede que como es cadena de caracteres que haga esta validación que haga esa validación entonces a ver deshabilitamos sigue el problema que diantre console to lowercase linea 96 esto no se ha refrescado enteramente control chip R deshabilite todo tan cambiemos pasa a no activo activamos desactivamos desactivamos activamos parece que ya práctico no un commit vayamos a github desktop escribamos aquí botón de botón de cambio de estado de usuario correctamente configurado subimos esos cambios al repositorio remoto y podemos dejar hasta este punto hasta la próxima para para nunca no 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 todo